¿Qué dice mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar con el video tenemos muchas novedades de Barcelona que tiene que ver la mini-tree, también con trenes en el exterior, entre otras cosas más. Pero sin antes te invito a que me regales un super like que actives aquí, la campanita que pongas en todas y sin más, mis cracks, comenzamos con el video. El golazo de Richarlison que fue marcado ante Serbia está nominado para el premio Puskas. Mira cómo fue el gol del brasileño. La FIFA dio a conocer a los tres finalistas del premio Puskas al mejor gol de la temporada. En los tres nominados aparece entre los ternados el del brasileño Richarlison. Gracias a su golazo en la Copa Mundial de Qatar ante Serbia, el delantero de la verde-amarela recibió un pase de Vinicius. La intentó dominar con su pie izquierdo, pero la pelota se elevó y allí el jugador del Tottenham mostró todos sus recursos con una especie de media chilena que terminó con el balón inflando las redes para el 2-0 de los de Tite ante los serbios. Messi, Mbappé y Benzema nominados al mejor jugador. La FIFA confirmó a los tres jugadores en el premio de Puskas. Karim Benzema de Francia y Real Madrid, Lionel Messi de Argentina PSG y Kylian Mbappé de Francia con el PSG han sido anunciados como los tres finalistas del premio The Best al jugador de FIFA 2022. Los franceses y el argentino que se impusieron en una lista inicial de 14 futbolistas competirán por el galardón que reconoce al más destacado en el periodo de agosto 2021 hasta el 18 de diciembre de 2022, posterior a lo que fue el Mundial de Qatar. La emoción de un hincha por Cristiano Ronaldo. Esto consecuencia a que CR7 marcó 4 goles. La felicidad es todo para los hinchas que siguen la carrera de Cristiano Ronaldo en el Altsnars, donde el portugués marcó 4 goles en la Liga de Arabia Saudita, a lo cual un hincha lloró de la emoción tras verlo marcar un póker a CR7. Presentaron de manera oficial al nuevo técnico de México, Diego Coca es el nuevo estratega del cuadro azteca. El argentino, Diego Coca fue presentado como nuevo director técnico de la selección mexicana para encabezar el proceso rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Se decidió que fuera el señor Diego Coca, estamos convencidos de que fue una buena decisión y que vamos a triunfar con Diego al frente. Es un hombre trabajador, es un gran estratega, dijo el director ejecutivo de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero realmente siento y pienso que la posibilidad, como decía hace un rato, de dirigir la selección nacional de este gran país es un orgullo, un privilegio del cual estoy muy contento de formar parte. Esperan hacer un buen año, Carlos Alfaro Moreno esos objetivos con Barcelona. El presidente de Barcelona, Carlos Alfaro Moreno, reveló que el club amarillo tenía una suspensión a nivel internacional para contratación de jugadores, pero que en los últimos días se logró resolver la situación. Hemos forzado muy bien, por acá veo grandes figuras que nos acompañan, tenemos el orgullo de que nos acompañan, porque siempre quisimos tenerlos, pero hasta hace pocos días estábamos suspendidos para contratar jugadores y no lo dijeron, se les escapó. Todo no se filtra, gracias a Dios. Y ya lo hemos solucionado, por eso lo cuento. Entonces siempre hay situaciones complicadas que solucionar por un tema TAS, por un tema que en su momento pasó de FIFA a TAS y se solucionó en estos últimos días. Otro gol de Ángel Mena de penal, el ecuatoriano marca para su equipo de León. El volante ecuatoriano Ángel Mena marcó un gol de penal y aportó la contundente victoria de León en su visita al Querétaro 3-0, en partido correspondiente a la jornada 6 del clausura mexicano. Mena, que arrancó de titular y permaneció durante todo el encuentro, definió con un sordazo a los 34 minutos para aportar la segunda conquista del compromiso. El tricolor registra la segunda anotación y comienza a ser determinante en el presente torneo. Fernanda Colombo será la juez central en la explosión azul. La brasileña está feliz de volver a Ecuador. Fernanda Colombo conversó en exclusiva para el medio ecuagol sobre el partido de Melec vs. Guayaquil City, mismo que estará dirigiendo en la explosión azul. Además de cómo ve que vayan mujeres siendo juezas de partidos importantes como lo fue en el Mundial y en la Champions. También la brasileña recuerda su paso en Ecuador, cuando hizo la broma a Damian Díaz y muchas cosas más. ¿Qué tal amigos de Ecuador? En estos instantes vamos a conversar con Fernanda Colombo, quien nos está visitando una vez más a nuestra ciudad, a nuestro país. Y obviamente porque eres invitada y eres una de las principales para dirigir esta explosión azul que se va a desarrollar mañana. ¿Y cómo te sientes otra vez venir a Ecuador? Me siento muy contenta de regresar aquí a Ecuador. Me gusta mucho la ciudad, la gente y creo que regresar aquí es un placer. Pero quiero quedarme más aquí. Me gusta mucho el fútbol ecuatoriano y hacer parte de una fiesta es siempre bueno. Doblete con el Cienciano, Carlos Garcés inicia con pie derecho en la Liga de Perú. Carlos Garcés se transformó en el MVP del encuentro entre Cienciano y Cusco. Comenzando con pie derecho, el equipo del ecuatoriano al vencer 2-0 con goles del ariete tricolor. En la primera oportunidad que tuvo, Garcés la mandó el balón al fondo de las redes para adelantar a Cienciano. En el tramo final del encuentro, el atacante ecuatoriano encontraría su segundo gol de la noche para cerrar el partido y darle la victoria a su equipo. Varios jugadores del Nacional presente en el equipo ideal, la Comebol publicó a los siguientes ecuatorianos. Los partidos de ida de la primera fase de Copa Libertadores culminaron con gran éxito donde participa el conjunto ecuatoriano del Nacional, quien salió a Arioso en La Paz, goleando 6-1 a Nacional Potosí. Al término de la primera semana, la Comebol eligió a los mejores jugadores de la semana en un once ideal, el cual consta de cuatro ecuatorianos, Ronnie Carrillo, Jorge Ordóñez, Chalá y Solís. El clásico del astillero en Estados Unidos, Carlos Alfaro Moreno comentó cuándo y cómo se jugará este clásico. En rueda de prensa, de presentación de Francisco Fridinsensky, Carlos Alfaro Moreno habló de la posibilidad de jugar el clásico del astillero en Estados Unidos. Sí, Leonardo, la empresa con la cual firmamos un contrato para jugar en Estados Unidos y lo cual, buen momento para aclarar esto, Barcelona hizo la pretemporada más barata de su historia, ya que no invirtió un centavo en los días que estuvo en Estados Unidos, sino fue costeada de manera total por la empresa que nos contrató para jugar tres partidos amistosos y realmente, como veis, nos ha servido de mucho. Tiene la posibilidad de jugar, organizar un clásico a mitad de año en la paralización del torneo, yo entiendo que hay fecha FIFA también, o cuando se paraliza el torneo de la finalización de la primera etapa, el comienzo de la segunda, y también la posibilidad de disputar el partido que no se jugó frente a Atlas, que fue diferido para una fecha posterior. Recordó su paso con Damián Díaz, Fernanda Colombo y su broma que le hizo al Quito. Me recuerdo mucho de la gente y también yo hice una broma en el partido, eso es algo que está en mi corazón, porque fue una broma que mucha gente vio y para mí fue un momento muy feliz. Encendió la polémica en la mini-tree. Franklin Salas criticó duramente a Jimmy Brandt. El ex futbolista y actual director técnico ecuatoriano Franklin Salas encendió la polémica en torno a la selección sub-20, cuya clasificación al Mundial de Indonesia pende de un hilo, increíblemente a pesar de haber ganado un solo partido en todo el torneo y con apenas un punto en el hexagonal final. De lo que yo sé, sé, tengo chicos y tengo información, como Oscar tiene información, sé que el grupo se les fue de las manos a Jimmy y eso es penoso, ¿no? Chicos de 20, 19 años que te pongan mala cara, que no te presten atención en tu charla, que venga alguien más a la selección y te dé una charla importante y los jugadores no presten atención, les tengan que llamar la atención, eso habla muy mal del grupo. Entonces yo creo que son cosas que el técnico tiene que manejar eso y yo creo que con Célico, por la calidad que tiene Célico, por los años que tiene la selección, eso no hubiera pasado. Por lo menos ese tipo de actitudes en jugadores que por más que estén en el exterior, son uno más. Independiente del Valle, el Valle rechaza 15 y 18 millones de dólares por Kendrick Paez, los equipos interesados fueron el Borussia Dortmund y el Chelsea. Independiente del Valle, no quiere apresurarse en vender a uno de sus jugadores juveniles que viene destacando en las categorías inferiores y está siendo observado por los grandes equipos europeos. Varias informaciones indican que el Borussia Dortmund y el Chelsea ofertaron más de 15 millones de dólares por Kendrick Paez para reclutarle en este mercado de transferencias, pero dichas propuestas fueron rechazadas por la directiva del cuadro capitalino. El ecuatoriano es una de las grandes promesas del balompié ecuatoriano, demostrando sus destrezas en el primer equipo, en el cual debutó con tan solo 15 años hace varios días atrás. Paez formará parte del primer plantel independiente del Valle para la temporada 2023. En todo caso, a Independiente llegaron ya dos ofertas en firmes de clubes europeos, ya no acercamientos, ya no tentativas por Kendrick Paez. La una es para vestirlo de amarillo en el Borussia Dortmund por 15 millones de dólares. ¡Opa! E Independiente dijo no. ¡No! Y la segunda fue para vestirlo de azul por el Chelsea. Así es, el Chelsea está... El Chelsea tiene una filosofía ahora, ustedes han visto todo lo que... Sí, es muy pensando en el largo plazo. Exacto, muy pensando en el largo plazo y está comprando lo mejor que encuentra en el mundo entre 18 y 21 años. Bien. Y hizo una oferta por Kendrick Paez por 18 millones de dólares. ¿Y qué dijo Independiente? Una vez más dijo no. Así como dijeron en algún momento en el Brighton por Moisés, ni los zapatos por 18 millones de dólares. Así que ambas ofertas rechazadas, 15 millones, 18 millones de Europa, Borussia Dortmund, Chelsea por Kendrick Paez y las dos... Fue presentado ahora sí oficialmente como nuevo delantero de Barcelona. Carlos Alfaro Moreno comentó de quién se trata. Francisco Fridzinski, nuevo delantero de Barcelona de Guayaquil, dio declaraciones ante los medios de comunicación en las que reveló la razón del por qué decidió jugar en el ídolo del astillero. Nada, me vengo sintiendo muy bien. La verdad que tuve el respaldo del presidente de todo momento. Eran situaciones que se tenían que arreglar y bueno, por eso no podía... No hice un par de amistosos que se jugaron. El otro día tuve minutos. Me sentí muy bien. Mis compañeros me hicieron sentir de la mejor manera. Así que yo estoy a disposición del entrenador. Así que estoy muy contento con la llegada al club. Sí, sí, la verdad que sí. Es bueno competir con Agustín y con Johnny porque es una competencia sana y eso no va a potenciar a los tres. Obviamente que por eso yo vine último. Yo sabía los delanteros que había. Yo me siento capacitado de poder competir con ellos sanamente. Así que por eso he decidido y tomé la decisión de venir. Bueno, con Fabián venía hablando bastante. Así que vengo entrenando con el plantel de distinta manera. Por ejemplo, él cambia el sistema. Lo adaptamos. Yo soy un jugador que se adapta a los sistemas que propone el entrenador. Así que es un entrenador que le sabe llegar a todos. Y bueno, yo me siento bien. Y así que voy sumando minutos para poder llegar al 100 al torneo, al inicio del torneo. Fue presentado el nuevo jugador de Barcelona. Francisco Friensensky estará por tres años con los amarillos. Pese a que lo presentaron en la noche amarilla 2023, Francisco Friensensky no había terminado de solucionar su finiquito con Sociedad Deportiva Aucas. De manera oficial, el delantero ya es jugador de Barcelona, a lo cual su presidente, Carlos Dalfaro Moreno, confirmó la noticia. Que el polaco pueda venir a arreglar su contrato. El polaco viene por tres años. Hemos adquirido de manera definitiva sus derechos. También eso se hizo de manera rápida. Después, la posibilidad de que Aucas cuente con un jugador nuestro de derechos de Barcelona, que es John Jairo Sifuente, que ustedes lo conocen. John Jairo va a préstamo por un año. Y finalmente, como ustedes conocieron a principio de esta semana, muchas cosas que resolver del polaco con Aucas, que se hizo de manera favorable. Por eso, muy agradecido con el polaco porque ha puesto mucho de sí para poder acompañarnos. Ya está todo absolutamente definido y firmado. Y decía, estamos muy orgullosos de contar con él como goleador del último campeonato para esta temporada 2023. Y estoy seguro que nos va a dar muchísimas satisfacciones y muchísimas alegrías. Soña con dirigir a la tricolor. Antonio Valencia espera que algún día sea el técnico de la tricolor. Antonio Valencia, mundialista con la selección ecuatoriana, confesó que, en algún momento, le gustaría tener la oportunidad de dirigir a la tricolor. Si hay entrenadores ecuatorianos que están preparados para dirigir a la selección, Edison Méndez está preparado. Lo hizo bien como interino en Liga de Quito, comentó Antonio Valencia. Por otro lado, mencionó que espera más adelante tener la oportunidad de dirigir a la tricolor, ya que ahora está concentrado en el club tumbaco, señaló Valencia en diálogo sostenido con Radio Área Deportiva. Bueno, mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita de notificaciones, acá, regalarme un super like. Bueno, mi gente, nos vemos en un próximo video. Bueno, también, ¿qué te parece la presencia de Fernando Colombo en Ecuador? Es la mejor arbitra, bueno, la arbitra más bonita y pues estará dirigiendo en la explosión azul. Además de esto, también lo, lo que le dijo Franklin Salas, también lo de Antonio Valencia, perdón, mis cracks, lo que criticó al estratega de la mini TV. Bueno, mis cracks, nos vemos. Chao, cuídense.